El aporte de la obstetricia a la promoción de la lactancia es fundamental porque tenemos la oportunidad de acompañar y de ser testigos de la construcción del vínculo entre la madre y su bebé, lo que hace que la capacitación y el cuidado que se brinda desde obstetricia sea muy importante para las familias. El rol de la matrona en la promoción de la lactancia es muy importante, tanto en el embarazo, el parto y el posparto, ya que mediante la educación y apoyo continuo de la madre y su familia contribuye a que la madre reafirme su confianza en sí misma y cuente con redes de apoyo que la animen a continuar con su lactancia y a pedir ayuda cuando sea necesario. En los desarrollos típicos, la lactancia materna y las intervenciones tempranas coexisten en un tiempo valiosísimo para fortalecerse. En los desarrollos con desafíos, las intervenciones tempranas deben reflexionar sobre las particularidades para la lactancia materna, pero aún así, para la estimulación temprana, la lactancia materna trasciende hacia el acto de tetar, albergando eventos nutritivos para todas las dimensiones del desarrollo. ¿Qué es la lactancia humana para enfermería? Creo que es parte del cuidado humanizado y holístico de las personas que asistimos. La lactancia no es tarea de una sola profesión. Como se ha dicho, se necesita un pueblo para criar un niño. El rol de la pediatría y del pediatra en general es absolutamente esencial para promocionar la lactancia materna y mantenerla. Y esto está específicamente, en este caso, ligado a la posibilidad de que los chicos, como se sabe, tienen mayor neurodesarrollo, mayor coeficiente intelectual, cuando tienen la oportunidad y el derecho de ser lactado a la teta. La promoción de la lactancia es parte esencial de la práctica profesional del pediatra. Esto no se agota en enunciar ventajas. Hay que trabajar en la atención respetuosa del nacimiento, el acompañante, el contacto piel a piel y la primera puesta al pecho en la primera hora. Observar la mamada en la consulta y ayudar a la madre para continuar amamantando al volver a trabajar, siguiendo con la lactancia tanto como la familia, la madre y el hijo lo desean. Ojalá hasta los dos años o más. Este año el lema es apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable. Y efectivamente, dar la teta es una cuestión de salud pública y ambiental, dos de los derechos humanos más fundamentales por su incidencia en casi todos los demás.